El equipo generaleño sacó la casta de Guerrero que lo caracteriza desde que ascendió a la primera división. Tras un semestre anterior para el olvido, esas primeras cuatro fechas del torneo los tienen en lo más alto del certamen, viendo hacia abajo a los demás equipos, invictos y siendo el equipo más goleador del campeonato. Este fin de semana la víctima fue el Uruguay de Coronado, un equipo que también se reforzó bien para ser protagonista pero que se encontró con un equipo generaleño en un muy buen momento. Con Ángel Porras y Erick Scott enchufados en la ofensiva y con desdobles punzantes por las bandas de Luis Estudar Pérez y César Elizondo. Claro, esa era la primera meta, estamos en casa, tenemos que sumar en casa, es lo importante y tenemos que hacer valer aquí, ahora estamos allá arriba con humildad y seguir trabajando para lo que viene. Sí, sí, este tiempo que estuve afuera me ayudó mucho, yo creo que me mantuve a un buen nivel y eso lo puedo demostrar ahora, gracias a Dios. El gol fue una bonita jugada y yo creo que colectivamente refleja lo que hemos venido trabajando en estos partidos y durante la semana. Poco podemos volvernos locos, sabemos que la gente está contenta, pero ustedes los de la prensa nos hablan bien de nosotros y creo que eso es bueno, pero nosotros como grupo tenemos que mantenernos fuertes, saber que donde nos creamos mucho podemos bajar de donde estamos y para eso hay que siempre ser humilde y aceptar donde hemos fallado y corregirlos y creo que por ahí vamos por buen camino. A pesar de las condiciones del clima donde la temperatura rondó los 35 grados a nivel de la gramilla, el estratega Mauricio Wright afirma que el equipo tuvo el temple para golpear en momentos claves del partido. Los primeros 10-15 minutos del partido fue algo enredado, un partido difícil para ambos equipos donde nadie tenía el dominio ni el control del juego, creo que nosotros conforme fue pasando el tiempo nos fuimos acomodando mejor, clima bastante pesado también para los equipos para jugar al fútbol, no es el mejor clima para jugar definitivamente, pero bueno, por otras condiciones tenemos que jugar esta hora, pero en términos generales yo creo que el equipo final hizo un gran partido, golpeó momentos claves, nos llevamos a una victoria muy importante para consolidarnos y seguir peleando ahí arriba, sabemos de que faltan demasiadas fechas todavía dentro del campeonato, pero que nos sentimos a gustos y contentos con este momento que estamos viviendo y vamos a tratar de mantenerlo todo lo que sea posible. Estar en la cima del torneo les gusta, los llena de retos y tienen claro que cuanto más alto estén en el verano, más lejos estarán del descenso. Bueno, yo creo que la entrega, están corriendo los muchachos, se están entregando, se están asociando, están jugando en equipo, yo creo que muy bonitos goles, subieron el día de hoy contra Heredia también, tuvimos goles muy buenos y se ve la intención, el trabajo en equipo, yo creo que la única forma de poder sacar este equipo adelante es trabajando en comunión, trabajando para un mismo objetivo, yo siento que los muchachos están entendiendo, están despertando jugadores importantes, el caso de Ángel, el caso de Scott, César Elizondo que teníamos tiempo de no verlo jugar, ya está despertando y bueno, ni que se diga Stuart y lo demás, verdad, así que en términos generales yo creo que para nosotros es muy beneficioso, muy valioso seguir ahí arriba porque entre más arriba podamos estar, más nos vamos a alejar de la otra situación. El buen momento del equipo generaleño es tal que incluso la goleada le costó el puesto al estratega coronadeño Martín Cardetti, quien fue cesado este lunes de su cargo. ¡Gracias!